Los selladores de madera nos han servido, tradicionalmente, para las juntas de los rodapiés y un par de cosas más. Vas a ver cómo un sellador de madera innovador nos permite buscar soluciones para cosas que habitualmente han sido muy complicadas. El sellador de madera innovador del que te hablo es este Penosil 698 que nosotros vamos a utilizar. No lo hemos utilizado para hacer juntas de rodapié porque de eso estoy seguro que lo va a hacer muy bien, sino que lo vamos a probar en un par de cosas que generalmente nos producen bastantes complicaciones. La primera, vamos a ver cómo hacemos los encuentros cuando tenemos que hacer un cambio de dirección en la tarima, a veces obligado por el tipo de instalación que hacemos, o también cuando tenemos que hacer pasos entre la cerámica y la tarima de madera. Y vamos a ver también hasta qué punto nos puede servir para trabajar en juntas más comprometidas en algunos tipos de instalación. En ocasiones nos encontramos con que en una instalación de tarima tenemos que hacer un cambio de dirección de las lamas, por alguna razón. Y no siempre el sitio donde está es un sitio que nos permite poner un perfil de transición, que es algo que, plantado en mitad de una habitación, por ejemplo, es el pasaporte a que todo el mundo tropiece y acabe cayéndose o arrancando el perfil. Así que vamos a ver la solución directamente poniendo un sellador de madera. En este caso, tenemos que recurrir, una cosa importante, a tener una gama de colores amplia. Esto es algo que sí que se nos soluciona bien con este 698 porque tiene una docena de colores disponibles donde podemos recurrir a encontrar el color que necesitemos en cada caso. De la gama que tenemos, nosotros vamos a elegir el color roble, que es el que nos puede conjugar bien para hacer esta llaga, esta junta de encuentro en la tarima, y vamos a hacer un corte adecuado siempre a la cantidad de junta que tenemos en cada caso. Recuerda hacer este tipo de juntas que tenemos que respetar la distancia de dilatación en los encuentros. Esto forma parte de otro tema pero siempre te lo recuerdo por si acaso. Vamos a ir tirando el cordón. Fíjate que yo voy a tirar en general los cordones con bastante generosidad porque lo que quiero que veas es lo fácil que es trabajar con este producto. Vamos extendiendo el cordón, haciéndolo completo y, una vez que ya lo tenemos tirado, nosotros a la hora de retirar el producto sobrante y de hacer la forma de la junta, lo podemos hacer, como hemos hecho en otras ocasiones, por ejemplo, utilizando las toallitas de limpieza que son muy cómodas y muy útiles. Son toallitas con disolvente que nos permiten retirar muy bien todos los materiales y, que has visto, los utilizamos habitualmente para los trabajos con silicona. Pero, en este caso, como estamos trabajando con un sellador acrílico siliconizado, nosotros no vamos a necesitar ni siquiera utilizar ese tipo de toallitas. Fíjate, con un poquito de agua, directamente agua limpia, es con lo que yo puedo manejar el producto, no solamente el humedecerme los dedos y hacer bien el dedo que necesito en la junta, sino también retirar todo el material sobrante sin ninguna dificultad. Ves que, al ser tan trabajable y al no tener problemas de limpieza con ella, no me importa salirme, mancharme. Cuando veo que he retirado un poco de más, le añado un poquito y, con el mismo dedo, lo amaso. Ves que es un producto mucho más amigable y mucho más trabajable, por supuesto, que las siliconas tradicionales. En este caso, al hacer el trazado de la junta, fíjate que nosotros vamos a hendirla lo suficiente para asegurarnos de que no esté nunca por encima ni al ras de los materiales duros. No es un material pisable, no es un material que deba tener la fricción continuada de las pisadas, con lo cual la dejamos siempre un poco rehundida, como las llagas habituales, por ejemplo, en la cerámica, para que de esta manera no tenga ningún problema de contacto con el pisado. En ocasiones, la transición la tenemos que hacer no entre madera y madera, sino entre, por ejemplo, madera y cerámica. Claro, cuando estamos trabajando ya con superficies distintas, esto es una cosa que siempre nos invitaba un poco más a ir al mundo de las siliconas por la capacidad de adherencia tan alta que tienen. Bueno, este sellador de madera en concreto tiene adherencia sobre un montón de materiales. Esto es algo fundamental para este tipo de trabajos. Así que, en este caso, nosotros vamos a resolver este paso de un material a otro sin dificultad con esto. Como tiene adherencia y no se agrieta y tiene además una gran elasticidad, es una junta que me va a acompañar siempre cualquier movimiento de contracción que tenga la madera con la cerámica sin que haya riesgo de que se fisure, de que se rompa, de que se cuarte. Esto es algo fundamental a la hora de trabajar con estos materiales. Por supuesto, hablamos de, como has visto, de un sellador acrílico que no tiene tampoco olor a la hora de aplicar. En este sentido, también es muy fácil trabajar con él. Ves que, en este caso, de mismo modo, nosotros vamos retirando, alisando con el dedo con agua, retirándolo con un paño... Es decir, que siempre nos va quedando todo el material perfectamente limpio sin ninguna dificultad. El secado de una junta, de las características de las que hemos dado ahora, suele ser de un par de horas aproximadamente en condiciones de temperatura y de humedad normales. Vamos a ver también qué posibilidades tenemos cuando ya la junta que se nos plantea para resolver es más grande. Efectivamente, este sellador de madera funciona en este sentido como las masillas con capacidad de relleno. Así que, fíjate que en este encuentro que tenemos aquí, esto representaría en la pared el clásico encuentro en una zona que tenemos cerámica y que, por ejemplo, llega a la altura del borde de una encimera. En ocasiones, después de hacer la instalación de cerámica, nos queda una junta bastante profunda. Nosotros, hay que tener en cuenta que hay una serie de reglas a la hora de hacer este tipo de juntas que son, sobre todo, que la profundidad de junta no debe ser superior a la anchura del cordón. Esto es una regla tradicional en todas las masillas para que nos quede siempre bien esta junta. Como mucho, lo normal es que sea más ancha que profunda. Si no fuera así, esto lo hemos visto en otros tutoriales y te dejo aquí el enlace por si tienes interés en verlo. Lo que se hace cuando hay más profundidad lo debido es poner un fondo de junta que es una especie de cordón que se pone de relleno para que solucionemos estos problemas. En este caso, ves que nosotros tenemos una junta que tiene aproximadamente como un centímetro, 10 milímetros de profundidad y 12 milímetros de anchura. Con lo tienes eso también siempre en la hoja técnica del producto. Puedes entrar a verlo para comprobar ese tipo de medidas recomendadas y ahí ves que realmente podemos trabajar sin problema con esto. El corte de cánula lo vamos a hacer más grande para que de esta manera trabajemos más deprisa con el relleno. Yo le voy a dar un poquito exageradamente a la cantidad de producto para que veas luego también lo fácil que es de manejo y las características de aplicación que son distintas que con la silicona. Nosotros vamos rellenando toda nuestra junta, calculando más o menos para que nos quede el relleno que necesitamos. Ves que hemos utilizado en este caso un color bengue que es oscuro y que va muy a tono con la telámica que hemos puesto. Ahora, cuando nosotros lo humedecemos a la hora de limpiarlo, ves que se grisea un poco con el agua pero luego al tomar el secado, al hacer el secado, volverá a tomar su color normal. Cuando nosotros empezamos a hacer el alisado, ves que nos sobra mucho material. No pasa nada. Este material lo podemos ir retirando, incluso lo podemos trasladar y ponerlo a otro sitio. Ves que estamos trabajando con una masilla que casi podríamos modelar con la mano. Esto es una cosa muy interesante porque realmente no nos compromete a hacer un recorrido limpio e impecable de una sola vez con la silicona porque, claro, el problema de la silicona es que es tan adherente que, como no lo hagamos a la primera, se empieza a pegar en todos los sitios. Con la masilla no. Con la masilla podemos ir dando forma, recorriendo, reajustando, dando un poquito más. Es de una comodidad distinta y es un manejo totalmente distinto de la forma de hacer las juntas. Una vez que tenemos ya nuestra junta constituida, limpiamos bien los bordes, repasamos un poquito si hace falta la junta y ves que nos queda impecable. Desde el punto de vista técnico, fíjate que cuando nosotros hacemos el alisado del cordón siempre presionamos porque si vemos lateralmente cómo se ha constituido el cordón vemos que tiene adherencia porque está en contacto con el fondo y con los laterales de la junta. Eso es muy importante, que haga contacto en todas las partes porque esa adherencia que tiene para juntarse a todas las paredes es lo que me va a garantizar una buena resistencia. El secado es muy rápido, en un par de horas, y nos deja un acabado liso y brillante que tiene un mejor aspecto final que los selladores acrílicos tradicionales. Como ves, con estos trabajos hemos visto no solamente soluciones técnicas importantes, sino que también ya puedes pensar para qué otras cosas puede servir. Por ejemplo, los encuentros que podemos tener en los techos cuando tenemos las vigas de madera, con el encuentro con el yeso, que es una zona que es muy fácil que se agriete, pues ahí tenemos colores para elegir y las juntas permiten que cuando hay contracciones no notemos la forma en que se agrieta el yeso. Nos sirve, por ejemplo, para ventanas con colores distintos en el interior para hacer el enmasillado de las ventanas de acuerdo con la perfilería que lleven y no está recurriendo siempre al blanco, al incolor o tradicional de las siliconas. O nos valdría también perfectamente para muebles porque, como es tan trabajable el producto, se parece casi a la cera. Es decir, que podemos hacer relleno en zonas de grietas y demás de muebles muy fácilmente de una manera muy cómoda porque luego, además, otra característica fundamental que tiene, como es habitual en este tipo de productos, es que es pintable. Con lo cual, si es necesario, también se puede pintar. Bueno, con esto ya ves que hemos hecho un descubrimiento de un producto que nos da juego para muchas aplicaciones y para una forma distinta, mucho más cómoda de trabajar. Y confío con esto que, como siempre, nos hayamos ganado tu like, que comparte este vídeo con tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje y, por supuesto, si no estás suscrito al canal de BricoCrack, no tardes en hacerlo y dale a la campanita para recibir notificaciones.